¡Que me va a curar el corazón partido! ¡Superio! 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 ¡lais revolution 2, 1! ¡Los Inventimensionales! ¡Los Inventimensionales! Tío, ¿qué pasa, tío? Nacho, qué rayadera, pues, junto con las mascarillas ahí todos asustados, ¿eh? Con el coronavirus, ¿eh? No, tío, ¿es que veis aquí algún chino? ¿Eh? Señora, ¿ve usted algún chino a su lado? A ver, mirad, para los lados, ¿hay chino o no hay chino? No, no hay ningún chino, todo lo que va a la vez, no tengo las zapatillas, cabrones. ¡Viva España! Buenas noches, familia. Buenas noches. El único grupo que me haría... Bueno, como no sabéis, usamos una chirigota callejera que de última hora hemos decidido venir aquí, porque ya habíamos quedado sin entrada para venir al teatro, que ya hemos dicho, bueno, pues, aquí estamos. Bueno, nos llevamos un repertorio un poco más cortito de lo habitual, nos faltan cosillas, pero yo creo que bueno. Bueno, más corto fue el discurso del Rey, es noche vieja. Y por favor, muy importante, bajarle box para los teléfonos. Que hagan dos pequeños disculpas para que ha llegado tan tarde, pero que los de dos se han empeñado en parar la bandera hecha de España que han puesto nuevas ya al lado español. ¡Decidnos que no! ¡Que no paren! Ya me han tirado de mal, en polvo, en polvo, en polvo, en polvo, en polvo, en polvo y en polvo y en polvo. Y entre que han venido los municipales y vales y no han calentado... Pero teniendo razón, hay que quemarlo, ¿eh? Porque los muchachos que lo están pasando es súper mal, tío. Yo también, capo. Porque los chicos no lo entienden a nadie, ¿eh? No lo entienden a nadie. Así que, bueno, aquí tenemos la chingota callejera al teatro y espero que os guste hacer un aplauso, por favor. Soy el típico aferrao al calaíno que se apunta a un partido. Ese día cambió mi vida y desde entonces yo la doy por mi partido. El mejor que junto hago mi partido. Cuando alguien se dedica a meterse en el foro a criticarlo. Ahí estoy yo preparado de momento, dispuesto a callar. Cuando vienen elecciones hay campaña, los carteles hay que pegarlo. Y ahí estoy yo preparado con mi brochilla, dispuesto a colocarlo. ¿Por qué no va a colocarnos en el ayuntamiento? Cuando mi partido gana las elecciones después de cuarenta años, yo me voy a celebrarlo en un sitio donde haya gente. Me voy a la feria junio y lo celebro con dos copas, ¡Para que no sepa la gente! ¡Ahí ya no estoy pa' compartirlo! Y si sale la sentencia de los ERE y de la BUSTE Y cuatro tonterías que no tienen importancia ¡Ay, ya no estoy pa' compartirlo! ¡Esto es a Chirigotas representando a todos los partidos! Fíjate en tu valla en Tampa, por carnaval, todos unidos Seis meses nos hemos pegado en España pa' poder formar gobierno Y vida para elegante y emborracharnos, que pronto hemos llegado a un acuerdo Y luego vamos a salir, no queríamos dar la nota Y han llegado los socialistas empeñados Y para que saquemos esta Chirigota Como podéis comprobar, también tenemos a los de vos Y aunque parezca mentira, lo hemos decidido entre dos Yo contaba con ellos por mucho que yo le insista No querían venir porque hay uno de mure Y ellos dicen que no cantan con ninguna independencia ¡Ay, ya no estoy! ¡Esto es a Chirigota! 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 ¡Aquí delante de tanta gente! ¡A mí me agobia un poco porque soy muy exidente! Y más si tenéis el móvil, empezáis a grabarnos y con la foto. Yo estoy más agobiao que Carlos Inoosa en las elecciones cuando faltaban catorce votos. Como socialistas espeñados, y pa' que saquemos estas chilicotas. Venimos de carrera, venimos con mucho arte. Y es que hago lo que haga falta, pa' poder venir a cantarte. Y es que hago lo que haga falta, pa' poder venir a cantarte. Y es que hago lo que haga falta, pa' poder venir a cantarte. A ver, no te importa. No te olvides de jugarse y de jugarse. Se va allá, eso, bicho. ¡Que vos te marino! 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 ¡Vamos, chavos! ¡Ganamos! Amigos, cuarenta años esperando este momento. Te acabas más muy divertido. Esta pelea es extiéndalos todos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El tema de las entradas todos los años es un puñazo. Que si la página web o haciendo porra un buen plagazo. El día que sale la entrada todos los años a mí se me olvida. Y llevo el capuchino haciendo porra toda la vida. Cuando llego al teatro dos concejales ahí sentados no sé qué pasa. Se nota que el infoterno es el internet que vienen en casa. El que pincha en la butaca iba a pagar y ya está pillada. Y pincha en la del barco iba a pagar y ya está pillada. El otro día en mi casa con el teclado y con el móvil y con la tablet. A mí se me iba a ir la olla. No vean nada. Hay que liar pa' venir al teatro. Va a haber un concierto de Paco Moya. La política es cosa que necesita mucho trabajo. Por ejemplo una deña sin duda que va del paro. Pero hay una más difícil que si pasara sería todo un pelotazo. Es ver a Carlos y a Marino agarraos dándose un abrazo. ¡Vamos! ¡Rapaparaparara! 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 Dicen los de la derecha que Marino lo está haciendo fenomenal Y llegan los de la izquierda y te dicen que Marino lo hace fatal Luego están Ciudadanos que para eso ni fun y fan Y también está la rafi de Izquierda Unida para que le vamos a preguntar Los plenos parecen cintos cuando se ponen todos a opinar Y en medio estamos los tontos como yo que no me entero de nada Marino es el alcalde, dice la gente que sabe mucho, está preparado Al menos es el primero que antes de la haya trabajado El niño está preparado, pero hay algo que no me cuadra por mucho que se la sepa toda ¿Quién ha dicho un alcalde que se llama como un salón de boda? En la policía hay cosas que no están por el trabajo No hay gente que la de ella, sin la cara de barro Pero hay gente que si pasara sería todo un pedotazo ¿Tú dice familia? Ver a Carlos y a Marino agarraba pose un abrazo ¡Gracias! ¿Sabéis que era inocente y lo han condenado sin tener culpa de nada? Pobrecito ¿Para qué díselo tú? Vamos a ver, hola buenas tardes, somos el partido de Vox No puede ser que un acto público de esta manera Y de esta forma, todo el mundo en pie, por favor, venga Todo el mundo en pie, vamos, vamos Venga, tengo una sorpresa que le he pasado Venga, 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 eso Te mando en el corazón, que vamos a cantar una canción muy bonita La mano en el corazón, venga Venga, caballero, caballero, caballero Venga, vamos, vamos Si el cabello es bien alta, que saca la canción muy bonita, ¿eh? Venga Eh, si es que los tontos y vosotros no las lecanse Bueno, que esperaba, y camela, loca A ver, que cierra, sentarse, sentarse No, 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 no No, 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 no Vamosgro Воob 1 ¡No, no, 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 no! ¡Yá, que ovo! Qué salgo aquí uno ¡Vamos a cantar y que se nos va de la 수가illa! Rapa-pada-para-a-rā Rapa-pada-para-a-rā Rapa-para-pada-pada-pada-rā O Zen, Advale La isla, las tentaciones, vaya programa que han preparado. No veas qué marraneo que en poco tiempo haya enviado. Nadie ve Telecinco, Telebasura supuestamente. Pero qué casualidad que solo sabe ya toda la gente. La pareja confiando en que el otro esté resistiendo. Algunas duras o menos que marido sonriendo. La gente va por la calle y todo día gritando ¡Estefanía! Y la niña del bosca prepara en la crozandería. Y las fidelidades no me preocupan, estoy soltero porque soy un chico duro. Y la esla de mure que aunque pagando siempre voy a lo seguro. ¿Sabes la próxima cosa? ¿Qué es el cambio de trabajo? No, no, no. La gente va por la derecha, me busca la cara de paro. Pero hay otra maldita y que si pasara sería todo pelo tapón. Espera a Carlos y a Marino, agarrao dándose un abrazo Hay un nuevo concejal que nos organiza del carnaval El tío es apañao, él se llama Jesús Aguilar Está picado con Coto para ver quién lo hace mejor Y ha puesto mucho dinero, mucho trabajo y mucho amor Ha traído a los de Juan Carlos y al Morena grupos punteros A Coto no lo mejora hace dos años, pues se trajo unos castilleros Por cierto no ha enterado que todavía sigue soltero Y un tío con esa planta y concejal no le pega hasta al soltero Vamos a dejar el tema porque nos costa que a ti te agobiás No te preocupes amigo que mira Coto En cuatro años de concejal ha salido con novia No te preocupes amigo que mira Coto no le pega hasta al soltero No te preocupes amigo que mira Coto no le pega hasta al soltero No te preocupes amigo que sin pasar a ser ya todo un pelo brazo ¡Viva! Espera a Carlos y a Marino, agarrao dándose un abrazo ¡Viva! 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 Carlos, te voy a dejar decir consejo. Hasta que no matáis a Ignacia Güell en el partido no voy a dar nada. Bien dicho, bien dicho. A ver, Paloma, ¿quieres decir unas palabras? Es que te llegue, es que no quieras que te llegue, pero es que te llegue. ¿De fuego? Patino. Esta es la lumba carnavalera, somos la lumba del congelar. Cuando acaba el carnaval, ya la tienes que cantar. Esta es la lumba carnavalera, es la lumba del congelar. Cuando acaba el carnaval, ya la tienes que cantar. Hay nuevas congeladas que este año han entrado. Hay una concretamente que a mí me tiene enamorado. La niña es guapa, guapa, un partidazo que ya se llama Paloma. Y pare con rociero, que estoy todo el día pensando en la blanca Paloma. La lumba carnavalera, es la lumba del congelar. 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 Ya la tienes que cantar. La lumba del congelar. La lumba del congelar. La lumba del congelar. La lumba del congelar. Ya la tienes que cantar. A este nuevo gobierno que le cantemos no sé cómo le va a sentar, no sé si lo que hemos dicho le ha sentado bien o mal. Solo digo una cosa, si os queréis enfadar, que os quedan cuatro años y acabamos de empezar. Y si la vida te amarga, vente conmigo en el carnaval, vente conmigo en el carnaval. Y si la vida te amarga, vente conmigo en el carnaval. Y si la vida te amarga, vente conmigo en el carnaval. Y si la vida te amarga, vente conmigo en el carnaval. Pero no, ya es serio, vamos a cantar un fin de popurrí que hemos preparado para todos vosotros y que espero que os haya gustado y si os haya gustado, pues mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!